Vamos a suponer que te dicen que x es 4 y es 3 Y me invento por ejemplo, voy a empezar fácil x más 2y sería 4 más 2 por 3 es 6, 10 Y x menos 4y sería 4 menos 12 menos 8 Aquí en vez de sustituir, despejar, bla 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 Me puedo dar cuenta de que si yo resto esto menos esto me da 0 Pero como yo soy informático y no sé restar Yo lo que hago es cambiar el signo Y luego sumar En manía de los informáticos, x menos x es 0 2y más 4y es 6y 10 más 8 es 18 Y sería 3 Y este método lo malo que tiene es que no te evita Que tenga que despejar la otra Vamos a dejar que es fácil x igual a 10 Menos 2y Menos 2 por 3 10 menos 6 es 4 x es 4 y 3 ¿Vale? Este es el fácil Vamos a ponerlo un poquito más avanzado Bueno Más avanzado sería esto Yo pongo aquí 2x Menos 3y Sería 2 por 4 es 8 Menos 9 menos 1 Y 4x Más 5y Sería 4 por 4 es 16 Más 15 es 31 ¿Qué hago con esto? Me puedo dar cuenta de que si multiplico esta por 2 Me queda aquí también un 4 ¿Vale? O sea, yo lo que hago es multiplicar la primera ecuación enterita Por 2 2 Entonces me queda 4x menos 6y Igual a menos 2 Y 4x más 5y Igual a 31 Y ahora que tengo esto Ya pinchuito La resto Pero yo digo que yo resta no sé Entonces yo lo que hago es Cambiarle el signo al lado abajo Y suma Y me sale efectivamente Igual a 3 Pero Tienes que despejar la x Lo cual es un poco Trabajoso Pero hay que despejarla Sería 2x Menos 3 por y Que es 3 Igual a menos 1 Que sería 2x menos 9 Igual a menos 1 2x igual a 8 Y x igual a 8 Entre 2 es 4 Ya está Pero este Este también es fácil Porque sale que He multiplicado un número por 2 Ahora te voy a fastidiar la vida Pongo porque yo quiero Y si malo Si malo Y me gusta fastidiar la vida de la gente Vamos a ver Si yo te pongo En vez de eso que he puesto 2x Menos 5y Sería 2 por 4 es 8 Menos 15 Menos 7 Y 3x Más 2y Sería 3 por 4 es 12 12 y 6 es 18 18 Aquí no hay manera fácil De encontrar un número que lo multiplique Entonces cuando no hay una manera fácil No hay más remedio que multiplicar La primera Por el coeficiente de x en la segunda Me explico Yo pongo esto Y pongo aquí un 3 Multiplicando los dos miembros O sea estoy multiplicando toda la ecuación por 3 Y en la otra 3x más 2y Igual a 18 Multiplico los dos miembros de la ecuación por 2 ¿Vale? Entonces me queda 6x Menos 15y Igual a menos 21 Y 6x Más 4y Igual a 36 ¿Vale? Y ahora la resto Pero como yo no sé restar Yo le cambio el signo de la de abajo Que doy un paso más Que trabajo un poco más Que de 6x menos 6x 0 Menos 15y Menos 4y Menos 19y Igual a Menos 57 Y esto resulta en que Y también vale 3 Y aquí lo tengo que despejar No tengo más remedio 2x menos 5 por 3 Igual a menos 7 Es decir que 2x Menos 15 Sería igual a menos 7 Y 2x Sería 8 Así que aquí vale 4 ¡Vale!